hola amigos como le va buenos días bueno bienvenidos nuevamente a la casa de payo en esta oportunidad les vamos a presentar lo que es la temporada 2023 de invierno en este caso estamos presentando un producto exitosísimo en varias temporadas continuando con el producto uso micro polar con una calidad una suavidad al tacto hermosa de lo que buscamos micro esmerilado por dentro y eso va a ser que el producto deje respirar y no nos genere humedad adentro trabajando en contrario a lo que buscamos del producto que nos cuide y nos mantenga la temperatura después la confección es en mangas wrangler estilo wrangler con costura expuesta que le da un poco más de impronta al producto y terminación después vamos a las mangas seguimos en las mangas nosotros le realizamos un ribeteo de terminación para que tenga mucha más estética estética y comodidad del producto y el dedal que siempre acostumbramos en el producto para poder dar un poquito más de protección en el cuerpo están pedidas de la marca 3m calidad de primera no se van a salir y después lo que es cierre realizamos trabajo de cierre inverso lo cual oculta los dientes y le da todavía más estética el producto un cierre marca kaká son de lo mejor que hay en el país con un bloqueo muy bueno que no deja que camine el cierre y obviamente otro otro detalle de confección es el tapa cierre que lo que va a hacer es evitarnos el roce en el cuello y terminar lastimándonos por dentro vamos a ver que también tiene trabajo lo que es limpieza en el cuello le proporciona todavía más comodidad al contacto con la piel muchos colores muchos talles este año agregamos el triple xl que no lo estaban pidiendo así que bueno los invitamos a que busquen estos productos en su casa de pesca amiga casa de deporte outdoor o play shop de su localidad bueno gaby y gente del programa un gusto y un placer recibirlos acá los esperamos